Gracias. Muchas gracias, señoras y señores. Estas son aclamaciones, aplausos, porque la emoción del personal que está aquí en el plató con nosotros hoy les invade al volver a retomar posiciones junto a estos chavalines, lo mejor de cada familia, como ven ustedes. Que hemos dicho antes, se nos ha olvidado, y había una confusión aquí, que si era Jingle Bells o era Cuánta puta y yo que viejo. Es Cuánta puta y yo que viejo, la canción que han tocado antes, por si había alguna duda. Como lo hice pocas veces aquí, Julián, que es el que en este momento peina a los cebollas, que se llama el peñado, ¿no? Sí, es para que me recoja a Dios al morir. Ah, muy bien, me parece una gran idea, por el tomo. Y queríamos preguntaros, tenemos muchas preguntas que haceros, y la primera que les queríamos hacer es, empezaron como punks, han sido pop, ahora heavies, ¿por qué todo esto? You started like a punk group, then you became a pop group, and now you are a heavy group. Why? Pues porque estábamos, bueno, porque realmente todo se trata de conseguir algo de sexo, algo de dinero, en definitiva siempre estamos por el dinero, y algo de reconocimiento público, y quizá un puesto en la Academia de la Lengua, una calle en Vigo, un simple, bueno, un viaje al barco de Valdehorras, cualquier cosa nos tendría bien. Es por eso el cambio de todo este tipo de actitudes, para que a ver si no colamos de una forma, colamos de otra, es un tipo de actitud muy de político, es saber hacer. Sí, para los tres millones de portugueses que antes decían que nos veían, pues, he's telling that, really, he's looking for money. All the things I do, I do the things I do, for the money. Sí, es todo for the money. For the money. Money que es un amor, sin duda. Y bueno, ¿hacia dónde camina sus pasos? Porque siniestro, ha sido un grupo siniestro de sus orígenes. La crítica, el público, lo afirma, la gente sufre cuando ve las actuaciones multitudinariamente. Sí, lloran, normalmente lloran cuando vienen a vernos y tal, y tienen revelaciones de algún tipo y tal, se dedican a la música nada más vernos, es una cosa, no cantamos canciones de migrantes, pero sí lloran normalmente cuando nos ven, pero es, bueno, es normal, es lógico. Yo también lloraría. Pero son lágrimas de emoción, son lágrimas de sufrimiento, son lágrimas al veros y reconocer en vosotros a sus padres, a sus madres, tal vez. Quizás son de impotencia por ver que este planeta no va más y tal, y que efectivamente, como dice Moncho, no hay vida inteligente, entonces quizás sea eso. ¿Me están haciendo señas? No, sigo preguntando. ¿Qué tipo de señas? Me hacen corte de manga. ¿Queréis hacer algún tipo de declaración, de mentir la declaración de vuestro compañero? ¿Estáis de acuerdo con todo? Todos, todos, no podemos. ¿El resto os conformáis con la admiración de Julián? Lo tenemos como representante de todos. Les he pagado unos talaguillos antes, porque el dinero ya sabes que maneja todas estas cosas, del rock and roll es así, es dinero, es sexo, droga, rock and roll es lo mismo, siempre. Pues es, comparto la opinión de estos compañeros, y en cuanto deje a King Basinger, yo también me uniré a la secta de Julián. Mientras tanto, tengo que cumplir con ella y no me queda más remedio. Ahora van a tocar un tema que lleva por título. Yo dije ye, es una canción religiosa, es una canción muy propia de estas fechas que vivimos, que no sé cuáles son, porque he perdido ya la noción del tiempo, pero sí es un canto de alegría, de hermandad, de ver la luz, caer de hinojos, ver que sale Dios. Entonces dejamos siniestro total, que van a tocar, yo dije ye, I said, sí. En inglés. Ok, ladies and gentlemen, siniestro total, total siniestro. Muchas gracias. Gracias.